Hola a todos. Hoy vamos a profundizar en un tema crucial para nuestra salud, especialmente a medida que sumamos años. El papel de los ácidos grasos omega 3 en la salud de nuestro corazón. Probablemente ya sepas que estos nutrientes son beneficiosos para el aparato cardiovascular, pero ¿en qué consisten exactamente y cómo nos ayudan a mantenernos saludables? Los omega 3 son un tipo de grasa poliinsaturada esencial para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Nuestro cuerpo no puede producirlos por sí solo, así que debemos obtenerlos a través de la alimentación o de suplementos. Dentro de los omega 3 encontramos distintos tipos. Los más conocidos son el EPA, DPA y DHA presentes en pescados grasos como el salmón, la trucha, el atún, la capalla y las sardinas. También hay algas que los contienen. Otro tipo de omega 3 es el ala que se encuentra en nueces, tofu, en las semillas de soja y linaza y sus aceites vegetales como el de canola. ¿Y por qué son tan importantes para nuestro corazón? Las investigaciones han demostrado que consumir pescado rico en omega 3 puede disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares como infartos e insuficiencia cardíaca en personas sanas. Una excelente noticia para quienes disfrutan de un buen pescado. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que los suplementos de aceite de pescado, si bien disminuyen los triglicéridos y aumentan ligeramente el colesterol bueno, HDL, no han demostrado ser eficaces en la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares en personas que ya las padecen o están en riesgo de desarrollarlas. Si este es tu caso, no te automediques y consulta con tu médico para un tratamiento adecuado. En cuanto a los suplementos de ala, los estudios hasta la fecha no han encontrado que reduzcan el riesgo de enfermedades cardiovasculares ni que mejoren los niveles de colesterol. Hablemos ahora de los posibles efectos secundarios. En general, el consumo de omega 3 a través de los alimentos no suele presentar efectos adversos importantes. Los suplementos de aceite de pescado pueden causar eructos, sabor a pescado o malestar estomacal, mientras que los de ala pueden provocar molestias estomacales. Recuerda siempre consultar con tu médico antes de tomar cualquier suplemento. Un consejo importante, para asegurar un consumo adecuado de omega 3 intenta incluir en tu dieta al menos dos porciones de pescado graso a la semana. También puedes optar por alimentos ricos en ala como nueces y semillas de linaza. Eso sí, ten en cuenta que algunos pescados como el pez espada, el tiburón y la caballa gigante pueden tener altos niveles de mercurio. Cuidar de nuestro corazón es fundamental para disfrutar de una vida plena y saludable. No dudes en hablar con tu médico para obtener más información sobre los omega 3 y cómo pueden beneficiarte en tu caso particular. Espero que esta información te haya sido útil. Hasta la próxima y muchas gracias.